Elegí 10 himnos y les traigo opciones. Vamos a escuchar los primeros 25 segundos y les voy a dar 3 opciones de países que ustedes me dicen a ver cuáles. ¿Qué vamos? ¿Uno y uno? Les quiero decir algo de los juegos que... De todo el mundo, tipo de Latinoamérica. No, no, está variado. Uy, a mí me debe haber traído de África septentrional. A ver, hagan... El orden está establecido ahí con mi amigo Darío, los hemos puesto. Hagan un cachipún para ver quién empieza, si después Luchas empieza con el dato de... Cachipún. Cachipún. Ahí está. Empieza. Empieza, Clarita. Ya, vamos ahora entonces con el primer himno. A ver, dale. Díganlo, he escuchado, no he escuchado. Ahora, este, le voy a dar las opciones. Este himno es de Perú, de España o de Chile. De Chile. Ay, no, para. De España no es. Porque sería somos... Entonces, ¿de qué habrá opción? No, 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 para. ¿España o Chile? Ah, me borraste... ¿Me borraste el Perú? ¿Perú, España o Chile? Ah, pensé que me estabas descartando Perú. Perú. Correcto, Clarita. ¿Qué es el himno que me ha perdido conocida? Mirá, yo también. No, en algún partido de fútbol, en Copa América, algo así. Vamos ahora entonces con el... Vamos ahora con el himno. Vamos a ver, a ver, a ver. Adivina. Todo suena medio parecido. Son como todo marcha, ¿viste? Claro. Este sí lo he escuchado. Es re lindo. Me gustó también para que en casa digan, ah, mira, no te sabía. O sí. ¿Cómo para bailar? ¿Te doy las opciones? A ver, anda tirándome las opciones. Uruguay, Brasil o Portugal. No, Brasil no es. Estoy entre Uruguay y Portugal. No le soplen igual acá, porque no están jugando. Uruguay, Brasil, Portugal. Ve la cara. Fíjate el idioma. Te estoy tratando de... Claro, ¿qué le llaman? Ah, chicos, no hay crimen en el idioma. Me parece en español. Diría Uruguay. Uruguay de Brasil. ¿Brasil? ¿Brasil? No sé por qué. Sí, pero yo me fijé varios y se ve que todos los cantan así, ¿eh? Porque no es que había uno que se entendiera mejor. Es por ahí cuando es más coral, ¿viste que cuesta? Sí, podrían discriminar las voces. Con el tercer himno. A ver. Empieza, pareció el nuestro. Me suena con pa. Pa, con mi bandera. A ver. Me suena como cierta mística. Me gusta que atrás están todos con la orejita así. Doy opciones. No sé cuál es. A ver. China, Turquía. Ah, pará. Me suena como un mentario. China, Turquía o Italia. Sí, 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 sí. Correcto, Clarita. La china no está bonita. Claro. No, 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 no. Vamos ahora con otro himno. Dale. Opciones de película. Me suena muy monárquico, ¿no? Francia, Canadá o Eslovenia. No, Francia no es. Canadá o Eslovenia, ¿me dijiste? Sí. Puede ser que tal vez me equivoqué yo en esto. Mira, mira qué copia de la opción. Bueno, chicos. A ver la letra. Para que pocas ya está. No, no, porque... A ver, espera. No, no me equivoqué. ¿A la Marsella? Sí, ¿no? ¿A la Marsella? Nosotros lo hemos escuchado desde ahí. Claro. Ahí está. Dije, ay, no me equivoqué. No, sí. No, no, no. Este me encantó. Es precioso, señora. Este me encantó. Yo me voy a hacer una playley para escucharlo en casa. Ay, a ver. Vamos con el próximo himno. Por favor. Ok, es en español. Me encantó, chico. ¿Opciones? Nicaragua. República Dominicana. Suiza. No, Suiza, descartamelo. No. República Dominicana o Nicaragua. República Dominicana. Es el himno. Nicaragua. Nicaragua, mirá. ¿Vieron qué? Es como... Todos los himnos son lindos. Es una red de película, los himnos. ¿Viste? Escuchen después el de Sudáfrica. Lo escuchaba en partidos rugby nomás. Bellísimo. Ay, bueno, vamos a mostrar uno más. Eh, a ver. ¿Es en serio? Sí. Está bien. ¿Opciones? Dale. Alemania. Rusia o Egipto. ¿Qué da alemán? Me da alemán a mí. Me parece que mirá bien la fonética, pero me parece que sí. ¡Correcto! Es el himno de Alemania. Sí, podemos... ¿Podés poner el 10? Poné el 10 que me encantó. A ver, dale, poné el 10. Vamos con el 10. Por favor, Daniel. Una marchita. ¿Les di opciones? Dale, decí unas opciones. ¿Bolivia, Irlanda o Nepal? ¿Quién adivina primero? Nepal, debe ser claramente. Ay, re tierno. Me quieren de vacaciones para eso. Es como caquita musical. Sí, claro. No saben, escuchó. Muy lindo. Qué bonito, no conocía. Muy divertido. Muy divertido, porque tenés mira para hacer salsa. Hay un montonazo.